Amigos, estamos aquí en directo con Café Radio Expectativa. La hora en Ciudad de México son las 7.36 minutos de la mañana. En Venezuela son las 9.06 horas de Caracas y nos vamos a Ciudad de México. Ahí está nuestro gran amigo, nuestro gran hermano Manuel González Alce. Él es el director de comunicaciones de Nokia para el Cono Norte. Bienvenido, amigo. ¿Cómo está usted? Antonio, un saludo muy grande a ti y a todos tus radioescuchas de Con Café Radio. Y muy contentos, muy contentos de estar platicando hoy contigo tempranito en la mañana. Hay un dicho muy cierto en México que el que madruga Dios le ayuda. Y estoy... Mira, Manuel, precisamente hay unas muchachas que me siguen, son unas colegas periodistas, y me dice, Antonio, ahora todo el mundo lo decía al aire cuando hablaba de la Gatberry manía. Ellos decían que antes el interés era Nokia, que ahora es el Gatberry. Yo le dije, bueno, quienes así opinan es que no conocen el nuevo Nokia 808 de 41 megapíxel, y tampoco conoce, por ejemplo, los nuevos Nokia Lumia. Por tal motivo te hemos invitado para ver cómo estos nuevos dispositivos están captando el interés de todo el mundo. Pues mira, como bien lo dices, hemos estado trabajando muy fuerte de un año atrás que habíamos todos los cambios que íbamos a hacer. Definitivamente Nokia sigue siendo el fabricante que mayor teléfonos venden en el mundo. Eso nos pone, de alguna manera, en una posición de responsabilidad al consumidor, porque somos los que de alguna forma le ponemos más manos, o más celulares en las manos a los seres humanos alrededor del mundo. Entonces, hemos trabajado muy, muy, muy fuerte. Si bien, como te digo, somos el fabricante que mayor número de dispositivos móviles vendemos en el mundo, bueno, queríamos de alguna forma también recuperar el mercado que habíamos, y lo digo abiertamente, que habíamos perdido en el mercado de smartphones, ¿no? Durante un año no habíamos tenido un producto o productos que ya tenemos y que contamos hoy en día, y que estamos seguros que va a ser del agrado de todos los consumidores. Como bien dices, hemos estado lanzando muchos productos. Lo hicimos en CES anunciando Lumia 900. Lo hicimos en Nokia World en septiembre del año pasado, anunciando el 710 y el 800 de Lumia. Y recientemente, ahora, un par de semanas atrás, lo hicimos en Mobile World Congress, anunciando otro nuevo dispositivo de la familia Lumia, que es el Lumia 610. Y aunado a esto, presentamos la familia ASHA, que es, ahorita platicaremos un poquito más de ella, pero bueno, que también anunciamos nuevos productos ahí. Y, como bien dices, un producto que a mí en lo personal me encanta muchísimo. Es un producto hecho de Symbian, Symbian Bell, y que tiene 41 megapíxeles la cámara, ¿no? Y eso nos pone otra vez a la vanguardia como Nokia de la innovación. Si bien dices, bueno, todo el mundo habla de los Blackberries, de los iPhones, de los Androids, bueno, Nokia también tiene una propuesta y siempre ha estado ahí para ofrecer al mercado consumidor de dispositivos móviles lo mejor que hay en el mercado, y lo mejor de tecnología y lo mejor de innovación en estos productos, ¿no? Me imagino que fue para ti emocionante estar allá en el Mobile World Congress, precisamente en el momento donde presentan el Lumia 900. Es bueno decir que en SES, en Las Vegas, presentaron un Lumia 900, pero la diferencia de ese Lumia, que es para AT&T, es que este nuevo es nuevo, vale, así, ¿no? Es correcto, es correcto, funciona con otras frecuencias, con otros operadores, ¿no? Que no tienen redes como la de AT&T de 4G, y esa es una ventaja, ¿no? Digo, la tecnología va avanzando poco a poco, los operadores alrededor del mundo van poniendo sus redes a tono, y eso es importante, ¿no? Es importante que este esfuerzo que hace Nokia de 3 Lumia 900, con otro tipo de tecnología, con otro tipo de frecuencias, con otro tipo de bandas, también le da el panorama amplio, muy amplio, de que los consumidores también disfruten de Lumia 900, ¿no? Como te reitero, hemos estado muy trabajadores este año, y a principios de este no ha sido la excepción, y, bueno, en el caso de Lumia 900, creemos que cuando llegue a Latinoamérica, a nuestros mercados latinoamericanos, va a ser la boom, ¿no? Va a ser realmente un dispositivo que va a estar buscando mucho el consumidor en Venezuela. Por supuesto que sí, y de hecho la gente me está preguntando, Antonio, pregúntale a Manuel, por favor, por lo que tú más quieras, pregúntale, ¿cuándo vamos a tener el Windows Phone de Nokia con su línea Lumia en Venezuela y en América Latina? Me han pedido que te pregunte eso. Definitivamente lo van a tener antes de que termine este semestre. Estamos haciendo todo lo posible por llevarlo muchísimo antes, pero te puedo asegurar, Antonio, y a todos los amigos de Concafé Radio, que va a estar antes de que termine este primer semestre del año, en Venezuela. Y no nada más el 800, sino el 710, los dos. ¡Guau! Entonces tendremos el 800 y el 710 en Venezuela. Eso es lo que estamos trabajando muy duro con los operadores para que de alguna manera compren los dos productos, ¿no? Y esperamos que sea, como bien te digo, antes de que termine este primer semestre del año. Tremendo tubazo que da nuestro amigo Manuel Alce. Voy a repetirlo porque mucha gente está ahí con la... ¿Qué fue lo que dijo? Sí, exactamente. Nokia Lumia 800 y 710, antes de que finalice el primer semestre del año 2012, en Venezuela y en América Latina. Tremendo tubazo. Así es. No sé si quisiera hablar... Así es, hemos tenido, hemos tenido, Antonio, hemos tenido, perdóname que te interrumpa, hemos tenido varios lanzamientos de Lumia en Latinoamérica. Empezamos con Puerto Rico, después seguimos en Colombia y Chile, y próximamente, bueno, van a haber algunos otros mercados de Latinoamérica. En México no es de excepción, también va a llegar. Brasil también va a llegar. Y la idea es que también llegue a los países centroamericanos y desde luego a nuestra Venezuela querida, que llegue muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces estamos invadiendo el mercado latinoamericano con nuestra familia Lumia y creemos, sin duda, que en Latinoamérica va a ser realmente todo un fenómeno Lumia, más que en otros continentes. Excelente. Por acá nos están preguntando nuestro amigo Joender Pérez, él es periodista en el Estado Falcón, natural de Tabajuro, Estado Falcón, periodista en el Estado Sur, yo corrijo. Él nos dice los, claro que sí, él dice lo siguiente, ¿qué estrategia tiene Nokia en un futuro para recuperar el mercado venezolano? Ya que es dominado por México, su productor campeano. Yo creo que estamos trabajando muy fuerte en la parte de dispositivos, como bien anuncié ahorita que van a venir nuestra gama, gama alta, los Lumia a Venezuela, pero indudablemente también estamos trabajando en la parte de servicios, en la parte de comunicaciones inmediatas, como son los chats, como son servicios que hoy en día el público venezolano, el consumidor venezolano está buscando. Estamos ampliando nuestra tienda de aplicaciones para que la gente hoy en día pueda bajar más y más y más aplicaciones de nuestra tienda, tanto del Nokia Store, como en su momento cuando llegue en los Lumia va a ser el Marketplace, que es la tienda de aplicaciones de Windows. Entonces, yo creo que al tener una propuesta, una combinación entre el dispositivo y las aplicaciones y la solución entre ellas, yo creo que eso vamos a hacer que el público consumidor en Venezuela nos vuelva a voltear a ver, que volvamos a llenar sus necesidades de comunicación y que indudablemente vuelvan a creer en Nokia y vuelvan a estar en todos los segmentos, no nada más en el alto, sino en el medio y en el bajo, como hemos estado siempre con ustedes en Venezuela. Voy a comentar algo, porque nosotros los comunicadores tenemos que informarnos mucho para tener gente como Manuel González Alza. Le hice unas amigas mías a otras amigas que me llevan a Antonio, que tienen Nokia, ustedes tienen que leer con café, tienen que leer, escuchar este programa de radio y enterarse de las cosas que están pasando. La gama alta, Nokia Lumia. La gama, yo no sé si decirle media o media alta, está dominada por el Nokia, en este momento N8 en Venezuela, pero su relevo es el Nokia 808 PureView, que viene con un sensor de 41 megapíxeles para tener la mejor foto con Symbian Bell y para el segmento bajo. Bueno, usted que tiene un celularcito tipo cote, ¿a usted no le gusta un teclado fuerte? Bueno, la sensación del smartphone llega con Nokia, con Nokia AXE, y con Nokia AXE, podrá tener redes sociales con Nokia AXE, podrá poder comunicarte mucho mejor a un precio ínfimo. Y eso es interesante comentarlo porque a veces preguntamos mucho por la gama alta de Nokia y se nos olvida la gama baja, que es bien importante y sobre todo me atrevo a decir que en este momento no hay fabricante en el mundo, no hay fabricante en el mundo con una gama alta tan competitiva como la de Nokia. De hecho, me asombró mucho que en el Mobile World Conde algunas personas, que debe ser que no estaban enteradas del Nokia AXE y de los asombrosos precios que tiene Nokia AXE, estaban pidiendo a Android teléfonos para la gama baja. Y esto es porque Android no tiene teléfonos para esta gama. Por eso es que me voy con mi amigo en México, director de comunicaciones para la América Latina en el Cono Norte, nuestro amigo Manuel González al Centro de México, para preguntarle sobre la línea Nokia AXE, cuándo la tendremos y cuál sería precisamente el primer caballito de batalla en América. Bueno, como bien dices Antonio, la familia AXE está atacando y está trayendo nuevas innovaciones, y esa es una de las cosas que en Nokia hemos estado trabajando muchísimo. Si bien tener una gama media, pero una gama media robusta que puede ser comparable en cuestión de funcionalidad con una gama alta, la familia AXE viene a cubrir eso, la familia AXE con QWERTY, teclados como bien mencionas tú integrados dentro del teléfono, un poquito los materiales, los componentes con los que está armado el teléfono un poquito mejor, elevados, ya no más plásticos, sino incluir algunos otros componentes para que el teléfono se vea bien, no se vea un teléfono que tú cuando lo mires en cuestión de diseño digas, es un teléfono baratón, sino que lo veas que es un teléfono con un muy buen precio, pero que también que tiene una muy buena vista. Recientemente, como bien mencionas, anunciamos dos miembros, tres miembros de la familia AXE en Mobile World Congress, y me voy a enfocar en uno específicamente, que es el 302. El 302 es un teléfono que tiene un acuerdo integrado, que tiene algunos componentes, que tiene las soluciones, como bien mencionaste, de mensajería instantánea, incluyendo WhatsApp, que es algo que ha causado un fenómeno, una revolución en cuestiones de comunicaciones inmediatas a los usuarios, pero tiene una cosa que es realmente maravillosa, y es el Mail for Exchange. La posibilidad de tener este teléfono de gama media-baja, con un precio muy accesible, pero con funcionalidades ya de oficina. Esto para las personas que están emprendiendo un negocio, que tienen una pequeña y mediana empresa, realmente es algo, una solución sumamente atractiva. ¿Por qué? Porque vas a tener servicios de Outlook, vas a poder recibir correos electrónicos de una manera más corporativa, como lo puedes hacer en un teléfono Lumia 900, o un teléfono 800, tal cual, con un precio realmente formidable y realmente accesible. Entonces, como siempre ha sido nuestra tendencia en Nokia, traemos soluciones, no nada más para nuestros teléfonos de gama alta, no nada más en nuestras cámaras, como es el 808 con 40.000 megapíxeles, sino también en nuestra gama de productividad, que es con la familia ASHA, que es donde queremos targetear, y que hoy en día el público en Latinoamérica y el público en venezolano no me dejará mentir. Hoy en día está más conectado a las redes sociales, hoy en día está más conectado al correo electrónico, hoy en día quiere ser más productivo cuando está en la calle. Entonces, yo creo que la familia ASHA también va a causar un revuelo sensacional en Venezuela cuando llegue. Espero que también lleguen algunos productos también antes de que termine este semestre. Y indudablemente, bueno, uno de los productos que van a empezar a ver es el 303 también de la familia ASHA, 302 y 202 también. Y créanme que de alguna manera en lo que estamos trabajando muy, muy fuerte para atacar todos los segmentos del mercado. Siempre me gusta decir esto, no somos un fabricante de nicho, no somos un fabricante que solamente vendemos un producto y hacemos todos los esfuerzos en este producto, sino que buscamos, y eso es algo que nos ha dado el liderazgo durante muchísimo tiempo, buscar, mantener contentos de principio a fin a nuestros consumidores, ¿no? Claro que sí. Yo creo que Nokia con esta estrategia, que ustedes la han llamado, la estrategia para conectar al segundo millardo de personas, va a paso galopar. Me han dicho que ustedes han llegado a los primeros 500 millones, ¿no? ¿Cómo están estas cifras? ¿Cómo están las cifras de Nokia que pudieras compartir, Manuel? Pues mira, la idea, como bien dices, es llegar al billón de usuarios, conectarlos a través de Internet, porque muchos de nosotros, bueno, ya podemos gozar y podemos ver los beneficios que el Internet nos trae hoy en día, de distintas maneras, desde la parte del entretenimiento como desde la parte de la productividad o de negocios, pero hay mucha gente que no ha tenido este acceso, que nunca ha tenido un contacto con el Internet, e indudablemente su primer contacto que tenga toda esta gente, sobre todo en países emergentes como nuestra América Latina y algunos países asiáticos, su primer contacto va a ser el teléfono móvil a través de Internet. Entonces es sumamente importante que su primer contacto con Internet realmente sea, sea realmente vivencial, sea realmente de experiencia, sea realmente básico, que vea la productividad en torno a esto, ¿no? Entonces eso es como queremos nosotros tener que alcanzar el billón de nuevos usuarios de Internet a través de la telefonía móvil y estamos trabajando muy fuerte. No tengo una cifra de cómo vamos, pero indudablemente todas las cifras que decimos las alcanzamos y cuando tengamos alguna cifra realmente importante que decirles se las vamos a comunicar, Antonio, indudablemente, y estamos trabajando muy fuerte con todo lo que es la familia AXA en llegar a ese billón que nos comprometimos para los próximos años. Por supuesto que sí, es bien importante la labor, la dedicación que existe en Nokia como no es un autofabricante que vive permanentemente preocupado, por ejemplo, en liberar Bell, no solamente con el Nokia 808 que es el nuevo, sino para la familia de Nokia N8 con sus distintas versiones que hay para distintas operadoras que existen en el mundo. Ya está siendo liberado aquellas operadoras que todavía no lo tengan, tengan paciencia. El operador está probando la versión esta de Symbian con su Ficture. El Ficture es la personalización que tiene este dispositivo y más tarde, más temprano, van a tener entonces pues este dispositivo ya actualizado para cada uno de ustedes. En este momento, en Ciudad de México son las 7.51 minutos de la mañana, en Venezuela, 9.21 minutos, hora del operador venezolano digital. ¿Por qué pagar más? Así puedes conectarte a los mejores planes y servicios de Digital y ahorrar en tus consumos. Elige uno de los planes super pegados desde 27 bolívares y combínalo con los mejores servicios de voz, datos o mensajerías de texto. Y si eres cliente, activalo ya, llamando al 121, opción 1, o visítenos y empieza a disfrutar de la mejor tecnología y ahorra en tus consumos. Dilo más por menos, dilo todo con Digital. Seguimos en esta parte con la entrevista. Voy a dejar una pregunta en el aire para retornar a los mensajes de publicidad de la estación de radio. Y esta pregunta que quisiera dejar en el aire es la siguiente. Después de Nokia Lumia, ¿qué viene? Porque vienen unas actualizaciones y por ahí existe un rumor de una tablita con Quinton 8 con Nokia. ¿Es esto cierto? Acá, jamás, no se aparte de la sintonía. Ya regresamos.